Cante por bulería Cante por bulería Y como O lo decía la pela Nadie lo dirá Me tira que me tira Que me tira la farra Ya he visto correr un bichito Por la orilla de la plaga Me voy con mis niños majitas Donde me quieran llevar Estamos aquí en la lumbre Aquí de Canoría del Campillo Estamos esperando a los primos ¿Sabes loco? Esperando a los primicos Que vengan a pasar algo aquí De chicha y tal ¿Qué pasa Fiora? ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿A quién le cantaré yo? Mira ¿A quién le cantaré yo? Yo le canto yo a mi primo Me sale del coro Me sale del coro Me sale del coro Ahí viene el Juan Ahí viene el Juan El Juan Es el Juan Lo voy a meter en internet Si quiere salir De verdad en serio Se muere y me va No pasa nada Alumbra Alumbra a Juan Es que chulo No pasa nada ¡Ale! ¡Que coge de la manzana que te estipa que te tiras! ¡Que te coge de la manzana que te estipa que te tiras! ¡Eh! 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 ¡Ale! Si uno un marqué me tiran, me maté La nombrecica de los gitanos